Ok, 5 o'clock, ¿estamos listos? Buenos días, son las 5 de la mañana, estamos listos. Bien, para la grabación, bienvenidos. Somos el curso de ACI 1, la clase número 4. El 27 de julio de 2023. Vamos ahora a unir aquí nuestros mentes como normalmente lo hacemos. Por favor, traigan su atención a su respiración hasta que escuchen de nuevo de mí. Gracias. 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 Ahora, traigan a su mente ese ser que para ustedes es una manifestación de amor insuperable, de insuperable compasión y sabiduría. Veanlos aquí junto a ustedes sentados. Simplemente al solo pensar en ellos. Están mirándote con su amor incondicional. Sonríen con su gran compasión. Su sabiduría irradia de ellos. Esa maravillosa aro dorado que te acompaña con su luz. Gracias. Y luego los escuchamos decir. Trae a mente una persona que ahora mismo está sufriendo de alguna manera. Piensa, ¿qué tanto te gustaría poder ayudarles? Y qué maravilloso sería. Si pudiéramos ayudar de alguna manera profunda e insuperable. Una forma en la que ellos podrían continuar para poder detener su sufrimiento por siempre. Estamos conociendo que es posible. Y si es verdad. ¿Eso te inspira? ¿Eso te inspira? Y si lo hace. Regresa tu mente a ese ser sagrado que para ti. Reconoce que ellos saben. Lo que nosotros sabemos. Nos estamos a ver. Lo que necesitamos aprender. Lo que necesitamos hacer. Para podernos convertirnos en ese otro que puede ayudar a los demás en esa forma tan profunda e insuperable. Así que les pedimos. Por favor. Por favor, enséñanos eso. Están tan felices que les pedimos que por supuesto acceden. Nuestra gratitud crece. Y queremos ofrecerles algo exquisito. Así que pensamos en un mundo puro, perfecto, que nos están enseñándonos a cómo crearlo. Nos imaginamos que podemos sostenerlo en nuestra mano y les ofrecemos esto a ellos. Siguiendo nuestra promesa. Y aquí está la gran tierra cubierta con fragante incienso y cubierta con un manto de flores. Las grandes montañas, las grandes montañas, los cuatro continentes, portando la joya del sol y la luna. En mi mente las convierto en un paraíso del Buda. Y se las ofrendo todas a ustedes. Que por esta acción, que todos los seres vivientes experimenten en un mundo puro. Y dan puru ratma dala kamiña tayami. Como refugio hasta que me ilumine. Al Buda. A la comunidad y la más alta comunidad. A la sangre y la alta comunidad. Por el mérito que yo haga en compartir esta clase y el resto. Que pueda alcanzar la bodega por el beneficio de todos los seres vivientes. Como refugio hasta que me ilumine. Al Buda. Al Dharma. Y a la más alta comunidad. Por el mérito que yo haga en compartir esta clase. Que ustedes puedan alcanzar la bodega por el beneficio de todos los seres vivientes. Tomo refugio hasta que me ilumine. Ante el Buda, el Dharma y la más alta comunidad. Por el mérito que yo haga en compartir esta clase y el resto. Que todos los seres vivientes alcancen todo tal. Despertar por el beneficio de todos los demás. Nuevamente voy a leer nuestro texto. Simplemente escuchen y recuerden lo que ahora ya saben de lo que hemos estado estudiando hasta ahora. No hemos llegado muy lejos. Pero ya, ya viene. Traductores. Son bienvenidos a simplemente leer su texto. Iniciamos. Los tres caminos principales. Me postro ante todos los sagrados y altos lamas. Hasta donde pueda, le explicaré. La esencia de todas las altas enseñanzas de los victoriosos. El camino que todos sus santos hijos elogian. El punto de entrada para los afortunados que buscan la libertad. Escuchen con una mente pura, afortunados que no tienen ningún deseo por los placeres de la vida. Y que para hacer que el ocio y la fortuna tengan sentido, se esfuerzan en volver sus mentes al camino que complace a los victoriosos. No hay forma de terminar sin una renuncia pura. Esta búsqueda de resultados placenteros en el océano de la vida. Es debido a su vida de anhelos, al igual que los seres, que están encadenados. Así que busquen primero la renuncia. Ocio y fortuna son difíciles de encontrar. La vida no es larga. Piense en ello constantemente. Detenga el deseo por esta vida. Piense una y otra vez en cómo nunca faltan las acciones y sus frutos. Y el ciclo del sufrimiento. Detén tu deseo por el futuro. Cuando has meditado de este modo y no sientes siquiera un momento deseo por las cosas buenas de la vida cíclica y empiezas a pensar ambos de noche como el día es conseguir la libertad, has encontrado la renuncia. La renuncia, no obstante, nunca puede aportar el goce total de la incomparable Budeidad, a menos que esté unida al deseo más puro. Por eso, los sabios buscan el alto deseo por la iluminación. Son arrastrados por las cuatro intensas corrientes de un río, encadenados a sus actos pasados, difíciles de deshacer, atascados en la jaula de acero de su aferramiento, el yo. Asfixiados por la negra oscuridad y la ignorancia, en una rueda sin fin nace y en sus nacimientos son torturados sin respiro por los tres sufrimientos. Piense en cómo sienten sus madres. Piense en lo que está sucediendo a ellas. Intente de desarrollar este alto deseo. Puede dominar la renuncia y el deseo, pero a menos que usted posea la sabiduría para percibir la realidad, no podrá aportar la raíz de la vida cíclica. Haga esfuerzos entonces en formas para percibir la interdependencia. Una persona ha entrado en el sendero que complace a los Budas, cuando para todos los objetos, en el ciclo más allá de este, puede ver que la causa y el efecto nunca fallan. Y cuando para él, estos pierden toda su apariencia sólida. Aún no se ha dado cuenta del pensamiento del capaz. Mientras estas dos ideas te parezcan dispares, la apariencia de las cosas, la infalible interdependencia y la vacuidad, más allá de tomar cualquier postura. En un punto, dejen de alternarse. Se juntan. El solo hecho de ver que la interdependencia nunca falla, trae una comprensión que destruye cómo mantienes los objetos. Así, su análisis basado en la visión está completa. Además, la apariencia impide la existencia extrema. La vacuidad impide el de la no existencia. Y si usted ve cómo la vacuidad se muestra en la causa y el efecto, nunca será arrastrado por los puntos de vista extremos. Cuando usted no haya entendido tan bien como yo los puntos esenciales de cada uno de los tres caminos principales explicados, entonces, hijo mío, entre en aislamiento y haga vigorosos esfuerzos. Que alcance con rapidez su deseo supremo. Aún estamos aprendiendo el material que necesitamos para poder comprender estos versos. Si han llegado muy lejos a los versos en sí mismos. La última clase fue acerca de llegar a una conclusión de que necesitamos un maestro. Necesitamos y queremos un maestro. Y después, ¿Qué cualidades deberíamos de estar buscando en esa persona? ¿Qué estamos considerando en ser devotos de nuestra mente hacia ellos para su guía? Nos dieron 10 cualidades clásicas que buscaríamos en ese maestro. ¿Qué me puede dar? Digamos, vamos haciendo las primeras seis. ¿Por qué esas tienen que ver con las cualidades del maestro? La segunda cuatro son acerca de sus enseñanzas. Acerca en cualquier orden, no me interesa. Alguien que, por favor, compártame tan solo una de esas cualidades. Ética. Una alta ética moral. Muchas gracias. La segunda. ¿Alguien más que me dé la segunda? Voy a utilizar. Víctor, dame una de esas cualidades. ¿Alta concentración meditativa? Tienen una profunda meditación. Tanto en el cojín como fuera del cojín. Muy bien. Muy bueno. Gracias. La tercera. Dejan sus notas. Es como la segunda, pero es una alta práctica. ¿Pero qué significa? Posiblemente sea que han visto la vacuidad directamente o la entienden muy bien. Si tenemos otra que se dirige directamente a eso, esta es que viven de acuerdo a esa sabiduría. Tienen esa alta sabiduría y que estamos observando su comportamiento. Ellos deben de saber eso. Tenemos tres, las tres, cuatro, cinco, seis. ¿Quién me las da? ¿Qué es lo que tenemos? Tienen grandes cualidades espirituales. Tienen grandes cualidades espirituales. Son ricos en las escrituras. Alguien ya lo acaba de escribir en el chat. Ahora tienen grandes realizaciones. Quizás han visto directo o se han demostrado ellos mismos. Las últimas cuatro tienen que ver con sus enseñanzas, con esa habilidad. ¿Cómo enseñar a nivel del alumno? Son grandes maestros, bien adiestrados. Hacen gran esfuerzo. Se divierte. La siguiente. Leticia dice, pero no, no entiendo qué es lo que dice. Ellos enseñan lo que practican. No se desanima. Y son la imagen pura del amor. De hecho, Michael dice, no queremos confiar. Nuestro progreso espiritual a cualquier persona. Así que tenemos este criterio para buscar. Pero después también no queremos confiar nuestro estado espiritual a cualquier vieja enseñanza también. O antiguo enseñanza podría ser que podría ser algo muy carismático o una persona muy carismática que tiene un método. Quizás les ha funcionado a ellos y simplemente a ellos. No está basada en algún tipo de autenticidad con un significado profundo. Ustedes saben lo que eso significa. Quizás terminemos girando nuestras mentes. Y no es que no aprendamos algo. Por supuesto que sí. Y no es que en algunas partes del rompecabezas que no sea útil. Esta enseñanza dice y nos sugiere. Si podemos encontrar a un ser, a una persona que sea completo y un sistema que funcione a través de la historia. Ustedes saben. Tenemos algo en lo que podamos tener una gran confianza. Yo recuerdo haber escuchado la primera vez esto y dije, sí, claro, que por supuesto que deseo eso. Claro, ahora que estoy aprendiendo que sí existe una persona, sí. Por supuesto, es en lo que yo estoy interesada. Y después, conforme iba aprendiendo cada vez más acerca de la vacuidad y del karma, es como que en verdad. No hay nada en las enseñanzas budistas que las haga auténticas o funcionales tampoco. Excepto mis propias semillas, que son las que están madurando para poder aprender eso, que tiene esta historia y que tiene esta tradición y que tiene este método. Que se supone que debemos aprender a usar y que revisa todo lo que nos enseña para poder estar seguros. Y que es válido y útil. Aún así, dentro de estas clases y a veces siento como que son blanco y negro, simplemente digo, por favor, díganme qué debo hacer. Y entre más aprendemos, son más, ahora sí, las tonalidades de grises, cada vez se van a ir creciendo más y más. Y ha sido una lucha. El poder para mí, para mí, el poder alejarme de eso, tiene que ser de este modo. Debo poder demostrármelo a mí misma de esta manera. Porque no hay nada acerca de las enseñanzas que son eso. Y aún así, nos dan todas estas instrucciones como si lo fueran. Entonces, nosotros ya sabemos cuál es esto. Todo viene de nuestra bondad en el pasado. Y esta confusión y estos también viene de nuestra combinación de bondad que ha nacido de la ignorancia, de los malentendimientos. Entonces, conforme vamos uniendo los fundamentos principales como si están en ellos, de ellos. Nosotros podemos aprender a trabajar con ellos para poder ver que no están en ellos y son de ellos. Entonces, existen de una manera que existen para nosotros. Y por eso es que pueden funcionar. Entonces, quiero ayudarme a mí misma conforme estoy impartiendo esta clase y me escucho el tener una perspectiva correcta. Esta clase es acerca que puede usar estas enseñanzas de tal manera que puedan realmente funcionar. Porque pueden funcionar y no pueden funcionar por sí mismas. El maestro no nos puede hacer cambiar nuestro comportamiento y nuestras opciones en base a lo que nos enseñan. Ellos dan el programa y luego eso ya depende de nosotros en hacer algo con él o no. Entonces, es totalmente nuestra opción y nuestra opción en qué tanto queremos aplicarlo. ¿Cómo sabemos que las enseñanzas que estamos recibiendo se llaman el Dharma? ¿Son auténticas? Entradas o teñidas y que funcionarán. ¿Cómo sabemos eso? Estamos aquí en una clase y quiere decir que tenemos semillas para creer, pero podríamos perder esas semillas en cualquier momento. Queremos estar seguros de lo que estamos aprendiendo funcionará para nosotros y conforme continuamos con conocer que para estas enseñanzas, para que funcionen, para que funcionen para nosotros, tendremos que compartirlas con alguien. Eso significa que queremos poder asegurarnos de lo que estamos compartiendo con los demás es preciso, correcto y válido. Porque esas son las semillas que nosotros queremos para las enseñanzas que estamos recibiendo que sean precisas, correctas y válidas y útiles y que funcione, que sean funcionales. Bien. Criterio. Estamos en los calucar. Hay criterio y definiciones y una lista para todo. Hay criterio. Cerio. Somos Dharmas. Estos son los términos que hablan. No. Preciso, correcto y válido son tres distintos. Hablaremos después, Tracy, al respecto. Perfecto. Esa iluminación no parece muy bien para mí. Ustedes lo pueden ver. Niam Sulein Jain Chu. Sulein Jain Chu. Chu es la palabra para el Dharma. Dharma significa todas las cosas existentes. Dharma significa las enseñanzas budistas. La palabra Chu también significa agua. Es como un sinónimo. Aquí estamos hablando de las enseñanzas, las enseñanzas del Dharma. Niam Sulein Jain significa las enseñanzas que podemos practicar. Esto es simplemente el título para el tema. ¿Qué es lo que hace el Dharma? Que valga la pena practicarlo. El estudiarlo y practicarlo. Niam Sulein Jain Chu. Tres criterios. Para lo que hace que una enseñanza valga la pena practicarla. Técnicamente, bueno, las cosas que debemos considerar para cualquier enseñanza. Aquí está la primera. No, esa no es la primera. Hay una frase tibetana que no escribí. Pero para la bendición se las voy a leer. Es un... Es una explicación acerca de este Dharma que vale la pena estudiar. Y dice... Lo repetiré. ¿Por qué debo de hacerlo dos veces? Me disculpo por mi pronunciación. Lo que significa es... Ustedes pueden practicar por mil años un Dharma que no tiene una fuente auténtica. Pero no vas a desarrollar... Tan solo una realización auténtica. Por una auténtica realización lo que significa es... Una realización que te ayudará a alcanzar nuestra completa iluminación. Eso no significa que no vamos a ganar nada absolutamente en ninguna otra enseñanza que las enseñanzas del Buda. Lo que significa es que... Realizaciones... Realizaciones... Las obtenemos y son útiles para otras cosas. Además de alcanzar el Nirvana o la Wodeiva. Yo he pasado muchos años estudiando cosas y practicando cosas que me han ayudado mucho en muchas distintas formas. Pero no tenían esta conexión entre mi comportamiento y mis opciones y mi realidad en el futuro. Había otras razones para comportarme amablemente. Todo me ayudó. Estoy feliz que estudié todas esas otras. Pero tenían diferentes opciones. Yo tenía diferentes metas mientras yo las estudiaba. Yo podría decir que me ayudaron a alcanzar mis metas porque... Alcancé lo que me estaban ofreciendo. Y continúe. Así que no escuchen esta enseñanza como diciendo, no pierden su tiempo con algo. Aunque Michael lo dice mucho. Una vez que nosotros tenemos nuestra meta para sostenernos y pasar por millones de planetas, entonces el estudiar cualquier otra cosa nos da herramientas que ayudan a otras personas. Seguir en ese planeta para poder pararse en miles y millones de planetas. Entonces vamos a ver que esta tradición está de acuerdo con eso. Pero cuando nosotros ya tenemos nuestra meta en nuestra propia transformación, si vamos a pasar el tiempo y el esfuerzo tratando de hacer que eso suceda, no queremos perder nuestro tiempo, ¿verdad? Eso es lo que estamos intentando construir. ¿Cómo es que ganamos esa confianza en la tradición en la que estamos? GESHLA sugiere que las enseñanzas que nos ofrecen a través de los cursos de ACI son auténticos. Y él dice, estudienlos, practiquenlos y su vida cambiará. Estas vidas están cambiando todo el tiempo. Eso implica que cambiarán para el bien. Pero solamente lo vamos a confirmar si es que lo intentamos. La escritura dice y tiene esta frase. Las enseñanzas no auténticas y prácticas son como intentar cambiar el agua a mantequilla. Sin importar qué tanto estés dándole vueltas al agua, jamás vas a conseguir que sea mantequilla. ¿Qué es lo que hace que el Dharma sea auténtico? Para que nosotros no pasemos nuestro tiempo en estar batiendo el agua para mantequilla. Nuestra menta toma las cualidades de lo que sea que lo exponemos. Es interesante mientras digo eso. El cactus de mi vecina. Que es un cactus de Navidad y está justamente todo triste y amarillo. Mi mente toma como esa cualidad ya y amarillo. Así me siento a veces, algunas veces. Esa dice que esto es algo serio. Aquí hay tres cualidades. De la autenticidad del Dharma. El Niyam Su Lemp. De la autenticidad del Dharma. El Niyam Su Lemp. Aquí está la primera. Dice, Tumpa Sangye Ki Zumpa. Tumpa Sangye Ki Zumpa. Tumpa Sangye Ki Zumpa. Tumpa Sangye Ki Zumpa. Zumpa quiere decir hablar. Tumpa Sangye significa el maestro. El maestro. Sangye es Buda. Tumpa con una mayúscula de la T. Es el honorífico el maestro. Es como el maestro. Una mayúscula en la T. Esa traición está hablando de Chakyamuni Buda. En el caso del Sutra. Las enseñanzas abiertas. La primera. Que nosotros podemos ver que autentifica. El Dharma es. Que ha sido. Hablado por el Dharma. Por el Buda. Por el Chakyamuni Buda. O el Lord Maitreya. El Buda. Ella. O cualquiera de los Budas. Antes de Chakyamuni. Él es el cuarto para nuestro mundo. Aparentemente. No tenemos ninguna. Escrituras existentes. Existentes de los Budas previos. Aunque tenemos. Algunas enseñanzas de ellos. A través de Buda Chakyamuni. Esa tradición dice. Cualquier enseñanza. Que fueron habladas. Por el Buda. Son enseñanzas. Que valen la pena. Invertir nuestro tiempo en ellas. Y. Eso va a eliminar. Muchas otras cosas. ¿A poco no? Para mí. Tomó algo de tiempo. El trabajar. Con este entendimiento. Lo que realmente está tratando de decirme. La idea principal es. ¿Quién? Queremos estar seguros. De que las enseñanzas. Que estamos recibiendo. Y la persona que las está impartiendo. Ha sido entrenado. En el linaje clásico. Que no simplemente están inventando algo. Ahora. Ellos van a compartir su experiencia personal. Acerca. De las clases. Que han sido enseñadas. Para ellos. Pero podrán. Compartirte. Y decirte. De dónde viene. Deben de. Poder decir. Que su maestro. Y su. Esa tradición. También dice. Que tiene. Una fuerte componente. En conocer. En nuestro linaje. Quien le enseñó a él. Quien le enseñó a él. Y quien le enseñó a este otro. No queremos. No queremos. Estar enseñando. A nuestra propia filosofía. Podemos. Enseñar. Nuestra propia experiencia. Con la filosofía. Que aprendimos. Pero. Pero. No. Combinarla. Y sobre todo. No. Inventarle. Y decirle. Buda Dharma. Nunca. Jamás. Nunca he estado. En esa posición. De recibir. Eso. De alguien. Más. Hasta ahora. Y yo sé. Entonces. La explicación. Es. Un ser. Iluminado. Un Buda. Es. Es. Omnisciente. Eso. Significa. Que cualquier. Cosa. Que ellos. Hablen. O hablaron. En aquel. Entonces. Para. Que nosotros. Ahora. Como. Público. De antes. Y. En cada. Momento. Intermedio. Es. Un poco. Difícil. De concebir. De una manera. Conceptual. Estar. Directamente. Conscientes. De que. Toda. La existencia. De todos. Los tiempos. Todo. El mismo. Tiempo. Y aún así. Poder ser. Un ser. Que está impartiendo. Una enseñanza. En cualquier. Instante. Eso va. Más allá. De mi. Comprensión. Si. Nosotros. Podríamos. Leer. Los. Sutras. De los. Budas. Los. Sutras. Dicen. Ser. Lo que. El. Buda. Enseñó. Cuando. Caminaba. Por la. Tierra. Y. La. India. No. Fue. Grabado. Alguien. Bouda. Ni. Siquiera. Lo escribió. Una vez. Que. Él. Murió. Sus. discípulos. Todos. Se. Reunieron. Y. Su. Bondad. Les. Permitió. Atener. Como. Una. Memoria. Auditoria. Fotográfica. ¿Cómo le llamas a eso? Porque fueron capaces de escribir palabra por palabra de lo que él dijo. Y los otros estudiantes leyeron sus cosas y dijeron, sí, sí, recuerdo que eso es lo que también lo escuché. Entonces ellos explican que los sutras que tenemos son las palabras del Buda, aunque no fue el Buda que realmente las escribió. Eso es un poco raro para mí. Las enseñanzas del Buda que vienen a nosotros a través de los sutras son tan válidas para nosotros ahora como cuando fueron enseñadas anteriormente. Lo que sucede es que son algunas de ellas que quedan y dicen que el señor Buda enseñó ochenta y cuatro mil enseñanzas. Lo que tenemos es que son 11,108 de esas enseñanzas. Aparentemente muchas cosas han sido perdidas. Entonces esa colección de 11,008, perdón, era 11,008, están escritas en tibetano y no están disponibles para nosotros sin disponer de alguien que pueda cambiar esas palabras al inglés. Y después tengo que apoyarme en esa persona para que su entendimiento sea lo que el tibetano quiere decirnos y asegurarnos que la traducción al inglés sea precisa suficiente para que yo pueda estudiar y poder obtener realizaciones al respecto. Nosotros tenemos extraordinaria bondad para poder tener clases como estas, para poder tener las semillas de recibir el dharma a este nivel. Y yo también tengo la fortuna de no poder ir directamente a los clásicos, a la litera. Estoy ahora sí dependiendo de traductores. Tengo la bondad de que he conocido a un traductor con realizaciones a Ketchy Michael. Y no sé acerca de otros traductores. Esto es un poco resbaloso, un lugar para estar un poco resbaloso. Podemos poder cerrarnos tanto en nuestra voluntad de poder exponer nuestra mente que decimos. Voy a únicamente hacerlo de Jetsu Kappa de acuerdo a Ketchy Michael y no creo que tampoco eso sea correcto. Estamos pensando de una manera auto existente acerca de la traducción de Ketchy Michael, porque no todo el mundo se relaciona con ellas. Como guau, esto es extraordinario. Simplemente no quiero que me escuchen que yo estoy diciendo que esto es la única tradición. No pierdan su tiempo con otra cosa, porque parece que sería como si eso es lo que estoy diciendo. Simplemente estoy intentando darles este criterio de que ustedes pueden usar para decidirse si este es el camino para mí. Son estos dos términos que van a escuchar mucho que Ketchy Michael usa. Kanker y Tanger. Kanker significa los trabajos, las colecciones del señor Buda. El Tanger significa el trabajo, las colecciones. Maestros que escribían sus explicaciones, sus comentarios en esas enseñanzas del señor Buda. Por ejemplo, las enseñanzas del señor Buda son como el Sutra del Corazón, el Cortador de Diamantes. El Sutra del Lotus Blanco. Cuando ustedes leen eso, porque yo los veo, son hermosos. Pero no puedo entenderlos incluso en inglés. Continúan y continúan. ¿De qué tantos Budas y Bodhisattvas y Asanga estaba ahí? Y dices, ah, ¿de qué se trata esto? El Tanger, entonces, son comentarios acerca del Sutra. Nos llevan a conocer acerca de qué trata y cómo enseñarlo. Entonces, los comentarios son escritos por practicantes. Así es como lo sé, esto funciona, así es como lo podemos considerar. Muchos de nosotros podrían escribir comentarios. No todos los comentarios entran en el chat en la colección del Tanger. Para poder entrar a la colección del Tanger, sus comentarios tendrían que tener sido usados por las personas y revisados por otros practicantes. Revisado, revisado y revisado y revisado para que sea preciso y su presentación sea lo que el Bud estaba enseñando para poder ser aceptado en el Tanger. No conozco si aún tienen un proceso de agregar nuevos comentarios al Tanger o no. Prospecho que ya está cerrado, pero quizás no. El Tanger y el Tanger es lo que ALL, la Biblioteca de Delegado Asiático, está haciendo. Está intentando encontrarlos todos en cualquier idioma que estén disponibles. Entonces, el Tanger está casi terminado en el idioma tibetano. Pero aún así, 11.008 enseñanzas de 84.000. El Tanger tiene 34.000 y ALGO. El Tanger tiene muchas más porque a través de los tiempos ha habido muchos practicantes enseñando y escribiendo sus comentarios. Cosas que Getschen Michael traduce, él les está traduciendo del Tanger. Libros que han sido autentificados y aceptados en esta colección. Estas traducciones del Sutra del Corazón, del Portador de Diamantes, son traducciones del Tanger. Realmente no traduce mucho el Sutra. Él va al linaje de Jason Kappa del Tanger. Casi siempre. El Tanger, que son las enseñanzas del Señor Buda, consisten en textos acerca del Vinaya, que son las enseñanzas en el Tanger. La moralidad y sus votos. El texto acerca de la perfección de la sabiduría llamada Prashnaparamita y el Sutra, que son las tres secciones de las enseñanzas abiertas. Tiene las historias. Tiene las historias que Buda utilizó para enseñar a las personas. Y luego el Camino Diamante. El Tanger significa las enseñanzas del Buda. Tanger significa los comentarios de otras personas acerca de las enseñanzas del Señor Buda. La segunda cualidad. Ya casi se acerca el tiempo para un receso. Es Pandite Kyun Selwa. Pandite Kyun Selwa. Pandite. Pandite Kyun Selwa. que han limpiado de toda impureza. Las personas sabias han limpiado las corrupciones de las enseñanzas, las impurezas. Ahora, no quiere decir que no va a haber ninguna corrupción en las enseñanzas del Buda. Podrá que haya corrupciones en las traducciones de las enseñanzas del Buda, pero solamente lo sabías si tú, el pandita, sabías el idioma del que texto estaba escrito a poder decir no es tan precisa lo que la enseñanza estaba diciendo. Vamos hablando aquí del comentario del Tangier. Revisaron los comentarios de las personas y los compararon a las enseñanzas del Buda a las que se estaban refiriendo y las compararon con otros comentarios para asegurarse de que no hay nada en esos comentarios que se haya sido inventado o mal interpretado o mal explicado. y limpiaron esos comentarios de esos errores. Si entiendo correctamente, de tiempo a tiempo y a través de la historia, estas personas entrenadas estarían a través de todos esos comentarios y comentarios que habían sido presentados y ellos los revisarían y los limpiarían y también los desecharían en caso si no estaban calificados y se quedaban con ellos en caso de que sí. Entonces, históricamente, entonces somos capaces de poder confiar esos textos que han sido aceptados en esta colección del Tangier porque porque otros seres que son mucho más sabios que nosotros los han revisado por nosotros y los han limpiado. Entonces, ya de editar, sería editar más no la corrección del conocimiento. Estamos pensando acerca cuáles son las cualidades de las cosas que queremos aprender y tiene sentido que nosotros queremos aprender de las cosas que han sido probadas y comprobadas y que han sido revisadas por más de una sola persona y una persona sabia, mucho más sabia que yo, de seguro. Esto es la segunda cualidad del auténtico Dharma que ha sido ya revisado por aquellas con realizaciones. ¿Qué es lo que se llama? Ketchy Michael dio un par de ejemplos y dijo en su tiempo de entrenamiento él escuchaba cosas que él le llama rumores del Dharma. él escuchaba que las personas dirían que aprendieron o que fueron enseñadas que el nirvana significa desear absolutamente nada. Ese estado de estar libre del samsara significa ya estás en ese estado de nada y eso es incorrecto. El nirvana, el estado de la mente del nirvana es algo muy específico. Es el resultado de una maduración de muy específicas purificaciones y de y de hacer mérito. Es el estado mental de estar completamente libre de aflicciones mentales y de semillas para más de ellas basadas en haber experimentado la vacuidad directamente y después haber aplicado donos a nosotros a vivir de acuerdo a lo que ahora ya sabemos. El alcanzar el nirvana no se desaparece. Quizás si vamos a llegar a eso para poder enseñarnos que alcanzar el nirvana es que finalmente estás libre de sufrimiento porque has alcanzado nada. correcto, no, porque no llegaríamos a él. Lo rumor del dharma que Genshin Michael habla y habla mucho de él es que las que las personas entiendan el entendimiento de la vacuidad para significar simplemente vacío. o has alcanzado la vacuidad estás en el vacío vacío, nada volvemos a eso de nada estamos inspirados a hacer nada a estar descansando en el vacío claro que no dice que nada existe y si nada existiera entonces nada importa porque nuestro comportamiento entonces realmente no existe y es incorrecto la vacuidad es esa ausencia de cualquier identidad o cualidad en ellas y de ellas pero es entonces ¿qué significa eso? toma años para poder trabajar con eso un tercer rumor del dharma es el la malinterpretación del término de naturaleza búdica y lo leí en Facebook y una frase de un maestro elevado y dice oh todos estamos y somos ya budas porque tenemos la naturaleza búdica simplemente necesitamos descubrirla o destaparla y no estoy criticando a ese maestro o esa persona él tiene sus razones para hacer eso pero es una de esas cosas y rumores del dharma y sí claro que tenemos nuestra naturaleza búdica ya porque nuestra naturaleza búdica es esa ausencia de nuestra propia mente de tener su propia cualidad y caracteriza él y para él y esa ausencia esa ausencia completa de auto de auto naturaleza es la posibilidad de esa mente percibiendo a sí misma como obnisciente percibiendo la obnisciencia lo que es lo que hace la mente de un buda ya tenemos esa naturaleza búdica y dijo gusanos y los seres en los reinos del infierno pero yo no sé hacer qué yo ni siquiera me acerco a la búdida pero sí tengo la naturaleza búdica y simplificando las cosas para el beneficio de las personas puede ayudar pero no queremos que el dharma se convierte tan simplificado que no nos va a ayudar más que nuestra conclusión sería bueno yo soy buda no necesito hacer absolutamente nada y cuando estoy molesto y gritándole a alguien eso yo el buda que se lo merece que ahí va este es un resultado equivocado y luego morimos y perdemos nuestra oportunidad las enseñanzas que han sido limpias ya limpiadas libres de corrupción libre de creencias personales bueno vamos a tomarnos un receso y haremos la tercera me may I ask something yes Natalia hi thank you reno reno are we back translators are we back doctor ya estamos de regreso veo a tres ok encontré mis notas en el los comentarios tienen 34 mil son 34 mil estos son los comentarios de los maestros indios en los tantras de la perfección de la sabiduría del camino medio y los sutras de la escuela solamente solamente de avidharma vinaya los cuentos yadika cartas lógica y percepción y también lo que se llama las ciencias menores sánscrito medicina medicina artes fines arquitectura tibetana todos esos dicen están diseñados para los alumnos y que comprendan las enseñanzas del buda tibetana pues tenemos la tibetana que nosotros primariamente estamos estudiando la literatura que hace los textos monásticos porque los entrenamientos de ley si hay es un entrenamiento monástico en el Mahayana en la escuela del Mahayana la cualidad del dharma la número tres es 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 significa realizaciones lo observan lo ven las palabras son maestro practicante en total control por el realizado lo que significa es alguien tomó esas enseñanzas las se hizo maestro en ellas y tomó realizaciones al respecto como la maestría de las realizaciones la idea es que para alguien funcionaron nuestra conclusión debe de ser entonces pueden funcionar para mí también posiblemente si yo también puedo convertirme en maestro de ellas si estuviéramos estudiando una enseñanza y nunca preguntamos funciona esto para alguien siempre tendríamos esta pregunta en nuestra mente el linaje en sí incluye historias acerca de las personas que han utilizado estas enseñanzas y han ganado realizaciones en su interior y han cambiado y se han cambiado y han cambiado su mundo y tenemos estas historias en el canger y en el tenger y parecen ser tan increíbles mejor que un cuento de hadas pero muy fuera de mi realidad y aún así necesito trabajar con esas señores afortunadamente tenemos gente moderna como que michael que nos demuestra especialmente si has estado bajo cuidado por un tiempo yo estoy viendo a él y a su vida cambiar como forma cambian mis semillas y mi mente dice oh wow veo que su práctica sigue progresando pero lo que quiere decir es que mi práctica está progresando y hemos buscar si la enseñanza que estamos siguiendo parece haber trabajado y funcionado para las personas que le enseñan que nos la enseñan y para aquellos que se las enseñaron a ellos y quienes los enseñaron a ellos también si podemos decirnos a nosotros mismos vos sí creo que funcionó para ellos entonces podemos tener una mayor confianza y quizás también puedan funcionar para mí también ya dice la cualidad del dharma es ¿la escuchamos? pensamos acerca de ella meditamos en ella lo que significa que nos habituamos a ella lo que significa también que aprendemos a vivir en ella y luego te libera nos libera ¿de qué? de aflicciones mentales de sufrimiento de molestarnos todas esas aflicciones mentales en respuesta a otras cosas nuestra propia mente cambia porque hemos cambiado las semillas porque hemos cambiado nuestro comportamiento porque cambiamos nuestra visión del mundo porque nos han enseñado enseñanzas auténticas acerca de la pluma del bolígrafo y de cómo el bolígrafo se aplica a la maravilloso nieto a las cosas buenas cosas malas que vienen como resultados de nuestros propios comportamientos y cuando conectamos esos puntos reconocemos son las opciones de mi comportamiento quién está a cargo de mi comportamiento contra soy yo nadie más y luego decimos ok si entiendo eso cómo es que sé qué debo de seleccionar qué debo de elegir entonces las enseñanzas tienen guías coge esto sobre lo otro y ve qué es lo que sucede es selecciona esto sobre lo otro y esas guías se convierten en nuestros votos en mi comportamiento para que no tenemos nosotros que por qué reinventar la rueda cerca semillas kármicas sembrar para poder detener este sufrimiento y que semillas kármicas sembrar para tener esta bondad de nuestro mundo entonces nuestra tarea es simplemente intentarlo y vamos a triunfar y vamos a fallar y triunfaremos fallaremos pero todo es progreso realmente todo es tener éxito incluso cuando la regamos aún tenemos éxito porque vamos a reconocer que lo hicimos mal aprendemos qué hacer y aplicamos nuestros cuatro poderes y continuamos aún con más confianza en mi trabajo es darles a ustedes las bases a través de las cuales ustedes pueden hacer sus opciones con más sabiduría por lo tanto cambiar su mundo ese es el dharma que hace un dharma auténtico que ha sido hablado por el buda que ha sido verificado por personas sabias que ha sido limpiado y purificado y que también ha sido utilizado de manera exitosa por personas más allá que nosotros la parte siguiente de esta clase pregunte qué es lo que autentifica una persona sabia no lo sé el libro así lo dice están en la literatura que Michael dice todas esas respuestas que no pueden leer está señalando lo que significó en decir blanco y negro o gris es como es que sé que fue dicho por el buda no lo sé tengo que confiar a la persona que me lo ha dicho como sé que puedo confiar de ellos al final de las 18 clases casi ya tenemos esto resuelto porque realmente si necesitamos verificarlo por nosotros mismos y podemos hacerlo cuando nosotros entendemos lo que hace una persona sabia semillas lo que lo hace una enseñanza del buda mis semillas contra la enseñanza de alguien más entonces es una enseñanza del buda que es de chákyamuni buda o es como cualquier otro líder espiritual una enseñanza de un ser iluminado caso no son válidas todas no son todas precisas no son todas no todas ellas enseñan comportamiento como puede haber una que no funciona bueno de hecho hablaremos conforme esto continúa porque cualquier enseñanza que le funcione a alguien para ayudarlos a ellos a hacer más opciones con bondad es una enseñanza que es valida de manera correcta y cualquier enseñanza que no enseñe a las personas hacer opciones con bondad es una enseñanza que le está llevando al estudiante a algo más que aún no así lo hace correcto solo que no para la meta que nosotros tenemos en mente así que si tú quieres aprender cómo lavar tu auto ve y toma una enseñanza de cómo lavar un auto y es una correcta y válida enseñanza porque te enseñará cómo lavar tu auto pero quieres ahora sin pararte en un millón de planetas tenemos que ir a una enseñanza que nos enseñe que eso puede suceder y cómo podemos lograrlo de una manera que alguien más lo ha usado para llegar ahí cómo sé eso si nunca he visto a alguien sosteniéndose separándose en un millón de planetas esa es una gran unión porque la siguiente sección es cómo puedo ser ese tipo de estudiante y para quién estas enseñanzas van a funcionar yo posiblemente soy la persona la pieza más importante el rompecabezas yo el estudiante porque yo puedo escucharlo todo entenderlo de manera intelectual y nunca cambiar mi comportamiento no es culpa del Dharma de acuerdo ellos dicen en un pozo un lago con sus lilies y sus lotos unos están abiertos y otros están cerrados y algunos lotos se están ya muriendo no es culpa del sol unos están abiertos y otros no acaso no era el tiempo de lotos entonces posiblemente la más importante es el alumno y cuáles son las cualidades de un estudiante para quien estas enseñanzas pueden funcionar teníamos anteriormente tres cualidades de no tener la mente cerrada la tapadera sobre la calentadera nociones nociones preconcebidas que enmoecen la calentadera y y las enseñanzas que entran y salen que tiene que está rota la calentadera que no está haciendo el esfuerzo para retenerlas y pensar en ellas y usarlas eso es lo que no debemos de ser como un estudiante pero también hay tres características para un alumno y que para que se pueda beneficiar de las enseñanzas estas vienen a nuestro indio llamado ariadeva en el tangio y son los 400 versos me voy a detener para escribirlo porque ya no tenía espacio para ello edil i ten para para y e Aria Deva, está en el linaje de Aria Nagarjuna y fue un gran maestro en la vacuidad en la India alrededor del siglo XVII. Siempre me confunde del siglo XVII en los 1600 en India. Aria Deva estaba dando sus enseñanzas y escribiendo. Y se incluye, no sé si se incluye en el Tanger o si es un texto monástico. Bueno, aún así, él es un gran maestro de la vacuidad. Y él escribió este texto llamado a los 400 versos, que son 400 versos en la vacuidad. Y en él señala las cualidades de un alumno para aprender. Para usar estas enseñanzas para transformarnos a nosotros mismos. Él dice Dice Estas son tres cualidades. Sernay Loden y Dunyirwa. Nyanpo Nyu significa una vasija apropiada para escuchar el Dharma. Nyu es una vasija apropiada. Nyanpo significa escuchar el Dharma. Una vasija adecuada para escuchar el Dharma es Cernay. Cernay es la palabra para esa piedra angular. ¿Qué significa cuando estás construyendo un edificio tienes que encontrar el lugar perfecto donde la vas a ubicar y empiezas en una esquina, supongo? La piedra angular sobre la que se construye todo lo demás. Sí, como un pilar serio, una buena traducción. Entonces, esa piedra angular de un buen estudiante es, o ese pilar, el no tener nociones preconcebidas. Es ser imparcial, mente abierta, abierto a recibir, sin inmediatamente comparar. Como que es tan difícil de hacer. Tenemos una información ya, escuchamos algo nuevo y automáticamente hacemos bing, bing, bing y estamos comparando. Todo esto es distinto, esto es igual. Esto dice, sí, vamos a hacer eso. Pero nuestra tendencia es decir, esto no se compara con lo que hice anteriormente. Entonces, hay un sentido de rechazarlo, no completamente el tirarlo. Pero algo en nuestra mente dice, no, esto no es lo que yo sabía anteriormente. Por eso es que estamos estudiando, porque queremos aprender cosas nuevas. Pero hay este hábito de rechazar lo que es distinto. Yo he observado en mí misma anteriormente, cuando en mi carrera profesional y el continuar la educación. Y yo estaba en medicina, pero también estaba en cuidados alternativos. Entonces, tenía todas estas dos opciones en cómo poder manejar las cosas y el estar en un ambiente tradicional de medicina, de cómo hacer esto y esto. Y tu mente, mi mente decía, no, no, no. Ok, sí, ese sí. No. Rechazando conforme estaba escuchando. Y yo me dije a mí misma, detente, no hagas eso, todos esos juicios. Te está bloqueando realmente lo que el parlante te está diciendo y esas claves te estaba intentando compartir. Entonces, tenemos esa tendencia de escuchar una enseñanza para con una confirmación de lo que creemos, en lugar de escuchar una enseñanza para aprender algo nuevo. Una vez que me di cuenta de que yo estaba haciendo eso, también en mis estudios del Dharma dije, oh, suficiente de eso. Y realmente cambió mi habilidad de entendimiento. Lo que significa inteligencia, pero no significa un hijo, no significa tu habilidades, significa más bien simplemente la habilidad de pensar claramente a través de. Textos difíciles, el mantenernos alertas, concentrados y nuestro pensamiento, entrenamiento e interés y poder trabajar con esos detalles. Yo pienso que he dicho anteriormente que pasé por la escuela, pero realmente nunca aprendí nada. Y fue tan refrescante el decir, wow, realmente puedo pensar. Ahora ya casi como que escucho, pero es como es tan gran regalo el poder entender ese proceso de lógica y reconocer las ramificaciones de nuestras razones para las cosas y llegar a decir. Oh, mira, wow, wow, mis nociones de preconcebidas ahora se están atravesando acá. Todo diseñado para ayudarnos a hacer mejor opción, a tomar mejores opciones. La tercera, significa nuestra aspiración y fortaleza para lograr esa meta. Realmente tiene múltiples cualidades ahí, significa que el alumno tiene una gran aspiración y la voluntad de trabajar fuerte para lograr esa meta. Porque podemos tener grandes aspiraciones y no estar dispuestos a trabajar en ella o podemos estar dispuestos a trabajar duro en algo. Pero la meta es lograrlo algo más inmediato, lo que es algo bueno. Pero cuando ponemos ambas juntas, tenemos esta gran aspiración y la determinación. Es como. Como la voluntad de ponerle ese esfuerzo. Esos vienen y se unen. En esta cualidad, esa tercera cualidad de la vida. Es la dice. Tendremos tiempos difíciles. Tendremos tiempos mucho más fáciles. Y cuando nosotros tenemos nuestra aspiración elevada y nuestra voluntad de trabajar duro, los tiempos difíciles quizás nos hagan detenerlos un poco, pero no nos van a parar de nuevo. Cuando tú estás entrenándote como un atleta o una bailarina o un músico, cualquier tipo de entrenamiento. A veces nos lastimamos y regresamos. A veces podamos tener dificultades con compañeros y regresamos. Si nosotros nos sujetamos a esa meta, podemos lograr este nivel. El entendimiento de que podemos esperar esto también en nuestra vida espiritual también nos ayuda a no dudarnos cuando nosotros lo alcancemos. Es como decir, ¿cómo puedo continuar ser tan intencionalmente bondadosa y con tanta cosa negativa sigue sucediendo alrededor de mi mundo? Para mí personalmente no me está sucediendo a mí, pero. Pero es posible que llegamos a eso. Estamos ahora sí, revolviendo esas cosas oscuras y negativas, porque si entendemos que esto es parte del proceso, que esto es una gran oportunidad, por favor, ayúdame, maestra, a salir de esto. Esa es la cualidad de un alumno para quien el Dharma trabaja. No porque el Dharma sea distinto, como el sol sobre los lotus o las lilies, pero nuestra habilidad de poder usarlo como un guía espiritual, como una guía espiritual. Es todo depende de nosotros como alumnos. Así apropiada para el Dharma, es imparcial, inteligente. Así apropiada a las metas más elevadas y no se va a rendir. Son tres cualidades, aunque ya he dicho cuatro y lo vamos a ver una y otra vez. Me encanta decir las siete de las cuatro, que realmente son ocho. Las cuatro de las cuales son cinco. Pero bueno, es creo que es algo divertido cuando lo dicen así. Tracy me hizo una pregunta en el chat y el video, ¿qué es lo que era? Voy acerca del Tanger de nuevamente. El Tanger y los textos monásticos. ¿Cuál es la diferencia? Los textos monásticos son las instrucciones o los manuales. Para los monjes en entrenamiento para su grado queche. No, muchos monjes no lo hacen. Y si es que lo hacen. Los textos monásticos están escritos. Específicamente con instrucciones para estudiar. Hay comentarios. En sutras son comentarios. Otros textos del Tanger. Pero no están en el Tanger. Son los textos monásticos y es una colección. Sarah May tiene un conjunto. Sarah Jay tiene también su conjunto de textos. Son los únicos que yo conozco. Pero presuma que todas las tradiciones monásticos tienen su propia colección. Y aparentemente es la palabra. Son muy exclusivos. No se presentan entre bibliotecas. Es excepción en algunas ocasiones especiales. Pero luego llegan juntos y debate. Pues no es que sus textos sean secretos. Sino que esta es nuestra herramienta y aquella es tu herramienta. Shanti recientemente fue que el primer conjunto de líneas. En los últimos cinco años, su santidad de que todo eso podía haber sido, hicieron su entrenamiento. Que los llevó años de entrenamiento. Y finalmente se sentaron a sus debates. Y quiero decir que eran siete mujeres. Mujeres tibetanas monjas. Lograron tener su geche. Y ahora es un linaje que continúa. Es algo tan... Este es un brinco tan fabuloso. Incluso en los setentas cuando Kempen Pochei lo mandaron, lo enviaron. Él inició el enseñar el amor. Que se convirtió después. O evolucionó después a gran punto. Entrenamiento monástico. Que enseñó a hombres y mujeres. Y él tenía más mujeres en sus clases y menos hombres. Y aparentemente, a través de los años, él le diría a las personas que estaban quejándose, mis mujeres americanas estudiantes, son cien veces más avanzadas que sus monjes en el campo del debate. Estaba tan orgulloso de sus alumnas mujeres. Y que Michael continuó con esa tradición, por supuesto. Yo seleccioné creer que esas eran las semillas para nosotros, para poder ver este cambio. En el pivot, en una comunidad exiliada, que se abriera a reconocer que, por supuesto, las mujeres también podrían ser geches. Entonces, por supuesto. Entonces, sí, es realmente un gran recocijo. Estamos aprendiendo el material. El programa Gage Enseña, en verdad lo estamos haciendo. No estamos asignando memorizando textos. No estamos en el campo de debate cinco horas al día. Pero el material que estamos aprendiendo es el mismo. Es realmente genial. Tomen todos los cursos, los 18, y ustedes son también entrenados como un Galupal Mahayana budista. Así como existe en cualquier otro lugar, en verdad. Vale el esfuerzo. Para lo que podemos nosotros todavía sumar al mundo como una persona laica. Que vive el Dharma en un mundo que no aparece saber nada al respecto. Bien. Eso es todo lo que tengo para el día de hoy, para esta clase. ¿Me doy crédito por los mil quince minutos extras? Al menos que haya preguntas. Más adelante. De lo contrario, vamos a terminar más temprano. ¿De acuerdo? Bien, muy bien. ¿Recuerdan a esa persona que quería poder ayudar? De hecho, hemos aprendido mucho. Que podríamos usar un día para poder ayudarles en ese modo profundo y insuperable. Y esa es una gran bondad. Una bondad que está madurando y la bondad que también está siendo sembrada. Así que, por favor, sean felices con ustedes mismos. Y piense en esa bondad como una hermosa gema que pueden sostener en sus manos. Recuerden a su guía sagrado y vean que tan felices están con ustedes. crezcan su gratitud hacia ellos, su dependencia hacia ellos. Pídanles, por favor, que por favor se permanezcan siempre cerca y continúen guiándonos, inspirándonos. y vamos a ofrecerles esta gema de bondad. Vean cómo la aceptan, la bendicen y nuevamente la llevan a tu corazón. Siéntalos ahí, veanlos ahí. Ese amor, esa compasión, esa sabiduría. todo eso es lo más sagrado de lo sagrado en el centro de su corazón. se siente tan bien que queremos que permanezca con nosotros por siempre. Y lo compartimos por el poder de la bondad que acabamos de hacer. que todos los seres completen la colección de mérito y sabiduría y que obtengan los dos cuerpos insuperables que el mérito y la sabiduría hacen. Usen esos tres inhalaciones, exhalaciones, para compartir esa bondad con esa persona. Compartirla con todos los que era nosotros amamos y compartirla con todo ser existente en cualquier lugar. Vean cómo están todos llenos de bondad, llenos de amor. Así sea. Muy bien, queridas, queridos, por favor, trabajen en sus tareas y cuisas y muéstrame antes de la clase. Esos que llegaron tarde, por favor, enseñenme, muéstrame sus papeles. ¿Podemos hacer nuestras propias correcciones en los cuisas? Sí, por favor. Tracey, lo está buscando en el teléfono Natalia también. Bien, muy bien. Muchas gracias a todos quien ha hecho sus tareas. Sabemos que si no las hacemos ahora, no lo haremos después. Luego, después, no vamos a tener las semillas de compleción para cuando las necesitemos. Entonces, es la compleción lo que nosotros queremos. Por favor, eso es lo que yo quiero para ustedes. Muy bien, que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias, muchas gracias. Gracias, maestra Sarani. Gracias. Muchas gracias para todos. Fue un placer. Gracias.